Manejando la protita del conjunto de nuestra selección chilena, interfiere ahí Palacios, que haría desde el fondo, la va sacando la escuadra, la escuadra de Bolivia en tres cuartos, arriba el envío, viene con todo, acá está Roberto Carlos Fernández, línea de fondo, remate, gol de Bolivia, gol de Bolivia a los 12 minutos, Carmelo Algarañás, Carmelo Algarañás al minuto 12, gol de Bolivia, un verdadero Valde de agua fría aquí en el Nacional, llegaron con todo por la banda de la zurda, centro, última línea, atrás, y Carmelo Algarañás, el único atacante, el 11, la empuja, 12 minutos de este primer tiempo, 0 para Chile, 1 para Bolivia. No diga gol, diga golazo Hyundai, camiones y luces para todo y para todos. Y se abrazan los bolivianos porque por ahora estarían logrando la hazaña de ganar por primera vez aquí, jugando en Chile a la selección nacional, a la roja, la de concentración por la banda derecha defensiva, la que comanda Mauricio Isla, hasta ahí se lo llevó Roberto Carlos Fernández, hasta casi la línea de fondo, como en los manuales, centro, atrás, y apareció en el primer palo. Me llama la atención, totalmente libre de marcas, Carmelo Algarañás, el hombre del fútbol griego que ya le había marcado a Venezuela, que ahora repite, no tuvo nada que hacer Arias, que quedó totalmente solo, frente al delantero boliviano, sorpresa en el Nacional. Lo gana Bolivia antes del cuarto de hora. Valdazo de agua fría para Chile, no se había asomado Chile por la portería del Ampe, un error del Ampe en una pelota que quiso salir con el pie, pero el que se equivoca es Catalán. Catalán, que había sido quizás el más parejo de Chile en Buenos Aires, se equivoca en esa pelota larga, cruzada, la cabecea, la deja ahí, y él es el que termina habilitando a Fernández. Y Fernández llega hasta la línea de fondo, el centro atrás, y es muy buena la definición de Algarañás. Chile está perdiendo por 1 a 0, es el primer fútbol que recibe Chile en eliminatoria aquí en Santiago. Es un hombre que pasa ahí, gol de Bolivia, gol de Bolivia, terceros, Miguel Terceros, minutos 45, señoras y señores, Miguel Terceros lo celebran y se lo gritan a la hinchada, a la hinchada nuestra en uno de los codos, contra Letal. Se equivocaban en primera instancia en el fondo, después la arreglaron y se fueron por ese mismo sector, sector derecho donde está Isla, lo ganaron en velocidad, el centro, y otra vez por ahí nace la jugada. Sector izquierdo, ofensivo de Bolivia, Miguel Terceros, 2 a 1 para Bolivia, otro balde de agua fría aquí en el Nacional. Lo diga gol, diga golazo Hyundai, camiones y buses para todo y para todos. El segundo gol de la campaña para Miguel Terceros y otra de concentración del fondo de Chile y de nuevo por el sector donde más nos ha costado en este partido, donde está Mauricio Isla y donde está también el bigote catalán. Parece que lo habían arreglado, finalmente aparece Terceros, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la defensa chilena. ¿Cuánto pasó desde que partieron en la mitad de la cancha hasta que Bolivia marcó el gol? Yo creo que en menos de un minuto, en la primera jugada, Bolivia resuelve el problema con todo lo que reclamaron, con todo lo que le costó empatar a Chile. Otra vez estamos abajo de cara en este tiempo. Noche histórica para Bolivia, también noche histórica, noche histórica pero de la historia negra de nuestra selección chilena. Después de 31 años, Bolivia consigue un triunfo fuera de su casa, en manos de nuestra selección chilena. Es lamentable, es triste, no sé si es vergonzoso porque también le tenemos respeto a la escuadra boliviana, pero claro, Chile como que le comienza a decir chao, chao, se despide del Mundial porque hay que hacerse fuerte de local, hay que ganarle a rivales que comúnmente se le gana y Chile hoy no le pudo ganar a Bolivia, que ganó bien, hay que decirlo. Nada más, terminó el partido acá en el Nacional, celebra a los bolivianos, resultado final. Uno para Chile, dos para Bolivia, porque no viviste por ADN Deportes, por eso por más, gracias, totales, permiso, buenas noches. Y se fue el relato del trovador del gol Alberto Jesús López por ADN. Bueno, nos ha tocado, a quienes estamos acá en la radio, transmitir en un montón de oportunidades, triunfos, empates y derrotas. Pero la de hoy es, como dice Alberto, es histórica porque además tiene el sabor, tiene el sabor de un equipo que está en el fondo, de un equipo que estaba perdido, de un equipo que sintió el partido desde el primer minuto. No les podemos decir hoy día, porque acá es todo basado en la objetividad, de que en ningún momento Bolivia lo jugó mal el partido. Y ya habíamos dicho de que Chile hizo un muy mal primer tiempo. Y decíamos en la previa, si Chile pierde hoy, con un rival directo, con un equipo que está metido en el fondo, que cambió entrenador, que no tiene grandes figuras a nivel internacional, si pierde el partido con Bolivia, Chile está fuera. Pero está fuera por lo que juega, por lo que entrega, por lo que genera la selección chilena. Y acá es un todo, hoy, es un todo. Porque seguramente ustedes de la previa tenían la ilusión de que Chile ganaba. O bien el pesimismo de que Chile perdía. Y es el momento, con el resultado opuesto, de sacar las cuentas. Los responsables, los que juegan el partido, los que toman decisiones en el borde, como el entrenador Ricardo Gareca. Vamos a escuchar opiniones. Andrés Fernández. Escuchamos acá en los palacios de la señal de televisión.